Aplausos Primeramente, buenos días señor alcalde municipal y su corporación, señor auxiliar entrante, buenos días corporación, señores que nos acompañan, en este momento vamos a leer el estado financiero del año 2012, iniciamos con el mes de enero, el mes de enero en estas fechas del año 2012, el señor alcalde auxiliar saliente, me dejó una carga de 276 quetzales exactos, iniciábamos la primera semana de enero del 2012, enero del 2012, tenemos una recaudación del mercado, que son 605 quetzales exactos del mes, tenemos un pago de insumación de la familia Calixto Saquec de 800 quetzales, ingresos, tenemos en ingresos, pago de limpieza de mercado del mes de enero, un total de 120 quetzales, pago de alquiler de sillas, 120 quetzales, pago de energía eléctrica, 52 quetzales, compra de un cuarto de leña para albañiles que estuvieron construyendo, 50 quetzales, tuvimos un gasto de oficina que es de 70 quetzales, pago de limpieza de puestos de salud, de 30 quetzales, se pagó un flete para ir a tirar la basura de 40 quetzales, mes de enero, total de ingresos, incluyendo la caja que teníamos, tenemos un total de 1681 quetzales exactos, en ingresos, en ingresos tenemos total del mes de enero 482 quetzales, nos queda en caja 1199 quetzales, iniciando el mes de febrero, iniciamos el mes de febrero con 1199 quetzales exactos, tenemos una recaudación del mercado de 773 quetzales exactos, en ingresos, en ingresos tenemos pago de limpieza de mercado 120 quetzales, tenemos riego de mercado que se estuvo regando el mercado por el mes de febrero, para los señores vendedores, de 120 quetzales el gasto del mes de enero en riego de mercado. En el mes de enero para el riego se compró un rollo de poliducto que costó 150 quetzales.